Yo que siempre dije que nunca me casaría Ahora no buscando que me venga a padrinar Yo es que siempre dije que nunca me casaría Ahora no buscando que me venga a padrinar Ya se me ofreció la mujer de chón Nada más que dice que ella va pero sin chón Ya se me ofreció la mujer de chón Nada más que dice que ella va pero sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile, que baile sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin calzón Desde que supieron lo que quiere la María Todo el mundo quiere que le mande invitación Desde que supieron lo que quiere la María Todo el mundo quiere que le mande invitación A mí me da pena por el pobre chón Su mujer no quiere llamarlo por vacilón Lo dejé en la casa preparando el viverón Mientras ella baila la cumbia sin chón Que vaya la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin calzón Que baila las bodas la mujer de Chón, que baile, que baile, que baile sin Chón Que baila las bodas la mujer de Chón, que baile, que baile, pero sin calzón Que baila las bodas la mujer de Chón, que baile, que baile, que baile sin Chón